Pobre salga, Dios mío, que apuro no hay que correr duro si no hay que volar La gaita vieja del saladillo, José Ángel el burrito Y Javi Javi también, guardaron un recuerdito Por el verdunquillo aquel, el pachín y el emirito Y hasta la vaca José, guardaron un recuerdito Les marcaron el pupito, para el verdunquillo aquel Escóndese que viene mamá, con el fuerte que llama verdugo Ese bicho me tiene el tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro no hay que correr duro si no hay que volar Escóndese que viene mamá, con el fuerte que llama verdugo Ese bicho me tiene el tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro no hay que correr duro si no hay que volar Ay, 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 carlito sierra, oso Las barbas del matapalo, servían para trepar Si se rompen me resbalo, que pela me van a dar Las barbas del matapalo, servían para trepar Si se rompen me resbalo, eso no es bueno, es bien malo Que pela me van a dar Esto dice que tiene mamá, con el santa que llama del suco Ese bicho me tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Es donde dice que tiene mamá, con el santa que llama verdugo Ese bicho me tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Ay, 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 cadencia, hijo, mucha cadencia En la pared lo colgaba, si las cosas no iban bien Así ya te recordaba, la justicia al cien por cien En la pared lo colgaba, si las cosas no iban bien Así ya te recordaba, por si alguno le olvidaba La justicia al cien por cien Es donde dice que tiene mamá, con el santa que llama verdugo Ese bicho me tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Es donde dice que tiene mamá, con el santa que llama verdugo Ese bicho me tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Ay, 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 ay Pero ya ha pasado el tiempo, siempre tuvo la razón Los mis hombres correctos, gigantes de corazón Pero ya ha pasado el tiempo, siempre tuvo la razón Los mis hombres correctos, de muy nobles sentimientos Y grandes de corazón Es donde dice que quiere mamá, con el santa que llama verdugo Es donde dice que tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Es donde dice que tiene mamá, con el santa que llama verdugo Ese bicho me tiene tarugo, derechito te hace caminar Pobre salga, Dios mío, que apuro, no hay que correr duro si no hay que volar Ay, 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 ay